Por último lo que vamos a ver es el tema de resistencia bacteriana, ¿bien chicos? Bien, ¿qué es la resistencia bacteriana? Es la capacidad de una bacteria de soportar diversos tipos de antibióticos, ¿ya? En los cuales también tenemos aquí las multiresistentes, en los cuales esta soporta una gran cantidad de antibióticos. Ustedes saben que las infecciones principalmente se van a dividir según de dos tipos, ¿ya? Los tipos que sean extrahospitalarias y los que son intrahospitalares, ¿ya? En los cuales las intrahospitalarias se conocen como las enfermedades o infecciones nosocomiales, ¿ya? Nosocomiales. Las extrahospitalarias obviamente son bacterias que no son tan graves como las intrahospitalarias, que las intrahospitalarias debido a que están en contacto entre otras bacterias, debido a que están los enfermos ahí, se cambia su resistencia y por lo tanto las bacterias que se encuentran dentro de los hospitales suelen ser bastante multiresistentes. Bien, chicos, aquí tenemos tipos de resistencia. Tenemos las resistencias naturales y resistencia adquirida. La resistencia natural es de la forma que nace o la forma, su característica en particular de la bacteria en particular, ¿bien? Sería por así decirlo, como por así decirlo, de la bacteria salvaje, ¿bien? Aquí, por ejemplo, tenemos el micoplasma, ya que puede ser micoplasma o micoplasma por neumonía, micoplasma óminis, ¿ya? O el plasmo urolítico, un clamidotrichomati, entre otros, ya que son bacterias intracelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que estos no van a estar poseyendo pared celular. Por lo tanto, si le damos un antibiótico como un beta-lactámico, una penicilina así en particular, debido a que estos actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular, un glicopéctido, ¿ya? Inhibe la síntesis de la pared celular y esta, al no poseer pared celular, no va a tener ninguna función, ¿ya? De esa manera tiene una resistencia, una resistencia natural a las penicilinas, ¿ya? O a los beta-lactámicos en general. Después tenemos la resistencia adquirida, en la cual obviamente este no nace, sino se adquiere, ya sea de una forma por una mutación, en la cual ser de forma espontánea irreversible y este se hereda, de bacteria madre a bacterias hijas, o puede ser por transferencia genética, ¿ya? En la cual esto se adquiere por el ADN de otra bacteria o por un virus, ¿ya? En la cual le van a ver, aquí lo encontramos estas categorías acá. Tenemos la transformación, en la cual es mediante una bacteria que va a producir lisis, es decir, que se va a romper y va a estar transmitiendo, ¿qué cosa va a transmitiendo estas estructuras conocidas como los plásmidos? ¿Qué son los plásmidos? Estructuras extracormosomales que se va a dirigir hacia la otra bacteria para crear su propia, para entregarle una resistencia en particular, ¿ya? Aquí lo pueden ver, cómo está transmitiendo un plásmido y así como creando una resistencia, ¿bien? Después tenemos que proceder a una traducción. La traducción principalmente va a ser por un bacteriófago. ¿Qué es un bacteriófago? Un bacteriófago tan solamente es un virus, en los cuales este puede estar transmitiendo el tema de la resistencia, ¿ya? Principalmente los virus lo que van a hacer es colonizar una bacteria y replicarse, ya es como que la van a adueñar. Ustedes saben cómo es el tema de los virus. Y después tenemos la conjugación, en los cuales este es principalmente lo que tiene que haber es una conexión. Aquí lo pueden ver, ya sea por un pilis o un flagelo, en los cuales se va a conectar una bacteria con otra. Y así conseguir su resistencia. Bien, vamos a proceder entonces en la siguiente diapositiva. Después aquí los mecanismos de resistencia que poseen, hay cuatro en particular, ya. Primeramente tenemos, como es lo que lo comenté, todo fármaco tiene que ir hacia un receptor, ya va a ir a un receptor en particular y realizar su propia función. ¿Qué va a pasar? Nosotros modificar la proteína diana o el receptor en particular, lo que va a hacer es principalmente impide que el antibiótico se una al receptor. Y por lo tanto va a estar como que botándolo, de esa manera es el primer mecanismo de resistencia. El segundo, lo que les comenté, las propias bacterias van a estar creando enzimas, ya. Ustedes saben principalmente qué son las proteínas. Las proteínas que se van a crear en los ribosomas pueden ser de dos tipos, ya sea estructurales o funcionales. Las estructurales van a estar formando las estructuras de la propia célula y las funcionales o también conocidas como enzimas, en las cuales van a estar realizando acciones en particular. En este caso, las enzimas que van a estar produciendo, un ejemplo de ellas son las betalactamasa o también conocidas como las penicilinasas. ¿Qué van a hacer? Estas betalactamasa o penicilinasas, va a venir el antibiótico, aquí principalmente el betalactámico, con su anillo betalactámico, viene la enzima y lo que va a hacer es la va a abrir. Va a abrir ese anillo betalactámico y va a hacer que el antibiótico no tenga su función en particular. De esa manera, la producción de enzimas inactivas, de esa manera va a funcionar. Después tenemos los que van a estar disminuyendo la perviolidad, algunos antibióticos van a estar entrando por pequeños poros, pero la bacteria que va a hacer, lo va a estar alterando. Va a cerrar esos poros, de esa manera el antibiótico no va a permitir que pase y se va a ir y no va a realizar la función en particular. Y por último tenemos el mecanismo de expulsión, en los cuales esto, principalmente la bacteria que va a tener como una bomba, en los cuales esta bomba va a estar aspirando hacia el propio exterior. De esa manera viene aquí el antibiótico y por la bomba va a ser aspirado hacia el exterior. De forma que esos son los cuatro tipos de mecanismos de resistencia de las bacterias. Después aquí explicando el tema de las cepas bacterianas, aquí tenemos la MRCA, la visa y la guisa. La MRCA, también conocida como Staphylococcus aureus, resistente a meticilina. Ustedes saben que la meticilina pertenece al grupo de los betalactámicos, justamente al grupo de las penicilinas sintéticas. En particular hablando de las penicilinas resistentes a las penicilinasas o betalactamasa, que es otro nombre, ¿bien? En los cuales esto va a ser inhibido para todos los betalactámicos. Sin casual, en el disco antibiótico, no es que le dije que la meticilina solo se encuentra en disco antibiótico. Y ve que la bacteria crece a sus hanchas alrededor del disco de meticilina, significa que la meticilina no la semilla. Ya no la hace nada y por lo tanto no se le puede dar ningún betalactámico, sino se busca otra opción. Ya sea si no es betalactámico, pues se le busca uno que inhiba los ribosomas 50S o en particular. Después tenemos la visa, en los cuales estos son Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a vancomicina. Y aquí lo pueden ver, en los cuales va a existente a vancomicina. La vancomicina ustedes saben que pertenece al grupo de ¿qué cosa? De los glicopéctidos, también conocido como los glucopéctidos. En los cuales si resistencia intermedia significa que va a ser una parte que se le puede dar, pero tiene que darle en dosis bastante alta. Y ustedes saben que una gran complicación, aparte que la vancomicina se necesita una prescripción médica, ya que no suele ser DACE en particular, tiene que haber un... Es bastante restringida, ya, junto con otros antibióticos en particular. Y este puede, si le da de una manera, una infusión bastante rápida puede producir principalmente la liberación de histamina. Y eso puede producir ¿qué cosa? Principalmente el síndrome del hombre rojo, ya. Y por último tenemos las guisas, ya que en los cuales esto sería Staphylococcus aureus resistencia con sensibilidad intermedia a los glucopéctidos, ya, a los glucopéctidos, ya. Después tenemos aquí los mecanismos de resistencia. Tenemos el BLEA, tenemos el BLEA, tenemos el KPC y tenemos el MRCA. El BLEA significa beta-lactamasa de espectro amplio, ya, en los cuales esto principalmente suele ser para todas las ampicilinas. Las ampicilinas pertenecen al grupo de las aminopenicilinas o también conocidas como penicilinas sintéticas, ya, en los cuales esto actúa para gran positivo y un amplio de gran negativo. Y sería también en contra, si en un casual la bacteria posee BLEA, no se le podría dar ninguna cefaloporina de primera, segunda o tercera generación, ya. Principalmente suele ser de primera y segunda, aunque ese se encuentra tercera incluida, bien. Después tenemos el BLEA, que sería beta-lactamasa de espectro extendido, ya. Este suele ser incluso un poquito más, ya, en los cuales esto es principalmente para todos los beta-lactámicos, excepto los carbapenes, ya, justamente ustedes saben que los carbapenes poseen un anillo propio conocido como el anillo monobactámico, ya. Por lo tanto, aquí tenemos la otra acción, los KPC, que significa flexilapenomonía de carbapenemasa. ¿Qué quiere decir esto? Que esto principalmente va a atentar para estos anillos monobactámicos que poseen los carbapenens. Ya que ustedes saben que la penicilina posee, o perdón, los beta-lactámicos poseen un anillo conocido como anillo beta-lactámico. Y los carbapenes poseen un anillo parecido, conocido como el anillo monobactámico. Y por lo tanto, los KPC, que son la flexilapenomonía resistente que produce carbapenemasa, lo tanto va a estar haciendo que no se le pueda dar ningún beta-lactámico. Se va a inhibir todo y hay que buscar otra vía. Y después de lo que les comenté, el MRSA, este filococcus aureo es resistente a todos los beta-lactámicos. Significa que este produce por el gen MEG-A, va a impedir que se le dé. Y por lo tanto, habría que utilizar quizás una vancomicina en general. Y bueno, esto sería la parte del tema del mecanismo de resistencia. Espero que la vaya bien en su examen y en todo. Y mucho éxito, muchachos.